Hola chicos, aquí les traigo otra modalidad Vamos a hacer una modalidad reciclable Para este día, acción de gracias O Thanksgiving como le digan Vamos a hacer un bonito dulcero reciclado Utilizando una lata De las latas que tengan Del tamaño que ustedes quieran Y bueno, hasta del sabor que ustedes quieran Y bueno, para hacer esto vamos a hacer un pavito Pero dulcero, ok? Y vamos a necesitar lata Latas de las que tengan ustedes, ok? Yo en este caso estoy ocupando una de media crema Esta es de fruta, la de media crema es un poquito Más chiquita, ok? Más cortita Pero ustedes pueden ocupar las que ustedes quieran, ok? También vamos a necesitar los dulces que vayamos a querer Pintura acrílica café Una brochita Unas tijeras Un lápiz Cartón Este es por favor que sea así cafecito No cafecito claro, porque? Porque este es el que vamos a utilizar para hacer la carita del pavo, ok? Y ojo No, y Ojos móviles Vamos a necesitar foamy Rojo Amarillo Anaranjado Nada más que ahorita ya se me acabó el anaranjado Anaranjado Negro Pistola de silicón Caliente Y silicón, ok? Y bueno Lo primero que vamos a hacer Vamos a agarrar nuestra latita Nuestra pintura Y nuestra brochita Y la vamos a pintar de café También la podemos forrar de café Si ustedes quieran Después que la tengamos ya pintada La vamos a dejar a un lado Y vamos a empezar a hacer Vamos a hacer un Un círculo Para hacer nuestra carita Nosotros podemos ayudar de cualquier cosa Yo me estoy ayudando del fondo de un vaso También pueden utilizar estos vasos que son de unicel o foamy También podemos ocuparlos para dulcero Así no tenemos mucha lata Lo podemos ocupar esto Estos son muy baratos Yo conseguí un 50 por un dólar Así que son baratísimos También lo podemos hacer dulceros Y bueno Simplemente hacemos el contorno de nuestro círculo Y lo recortamos Ok? Para hacer nuestra carita Ahora Para hacer el moquito Y la nariz La nariz es muy simple Simplemente un triángulo Lo vamos a hacer de foamy amarillo Simplemente un triángulo Agarramos nuestro lápiz Marcamos un triángulo Y ahí está nuestra naricita Para los pies igual Hacemos un tipo así Cajoncito Y le hacemos tres onditas Y ahí tenemos nuestros pies Muy simple Así como hicimos el pavo pasado Que lo hicimos de una bolita de unicel Si no lo han visto Pueden pasar por mi canal Los invito a que pasen Y vean como se hace esa decoración de pavito Muy simple Hacemos dos de estas Ahora Para hacer el moquito Muy simple Lo hacemos tipo plátano De esta forma así Muy simple No hay que complicarlo en la vida No hay que pasar por internet Imprimer moldes No, no, no Hay que atrevernos Hay que ser atrevidas Yo realmente Como ustedes saben Yo no sé dibujar Pero pues ahí Le hago ahí el cuento Y bueno Me atrevo Y adelante Ahí está mi dibujo Hay que atreverse No hay que gastar tinta Ni papel ni nada Simplemente hay que Pues ahí hay que serle loco Y bueno Ahora Para hacer nuestras Plumitas Yo primero agarro un cartón Y hago el molde Para que todas salgan iguales Las plumitas Yo muy fácil No me complico también Le hago así Como una u al revés Y simplemente La uno Como una nieve Vamos a suponer Como una nieve Así de esta manera Espero que se vea Así Como una nieve Muy fácil Ya teniendo el molde Lo vamos a hacer De lo grande Que nosotros queramos Nuestra plumita Yo en este caso Creo que la hice así Simplemente Teniendo este molde Lo recortamos Y lo trazamos En el foamy Rojo Amarillo Y anaranjado Y anaranjado Para que todas Queden del mismo Del mismo tamaño Ahora Ya cuando lo tengamos así Yo aquí tengo Mi latita ya pintada También la estoy reciclando De una que hice Para Halloween Que me quedó Ahí está pintada Ya tengo todas mis plumitas Anaranjada Roja Amarilla Si ven Yo voy a poner Así Una roja Una amarilla Una anaranjada Una roja Una amarilla Una anaranjada De esta manera Así De esta manera Así la vamos a poner Ok Pegada A nuestra latita Vamos a abrirlas bien Nuestras plumitas Así Y la vamos a pegar Por detrás De nuestra Bueno Vamos a dejarlo De un lado Y después Vamos con las plumitas Primero Vamos a pegarle Las patitas De abajo Y aquí ya tenemos Las patitas Le vamos a poner Silicón caliente Solamente En las orillitas Así Y esta parte aquí Vamos a dorar Nuestro pavito Así como hicimos Nuestro pavito Con unicel Si no lo han visto No han visto El video De como hice El papito Con unicel Con pelotita De unicel Los invito Que pasen Por mi canal Y lo vean Muy bonito Muy sencillo Muy económico De esta manera Así Ahora Nuestra carita Como les dije La hice con También pueden hacer La carita Aquí Vamos a hacer La carita Mejor ahí Vamos a ver A ver Como nos queda Así A ver Que tal les queda A lo mejor Hubiera sido Mejor La Hacerla Poner la carita Así Pero bueno Vamos a ver Hay que Hay que arriesgarnos Como ya les dije Así Ahora simplemente Ponemos la nariz Acá abajo También le ponemos Un poquito De silicón caliente Un poquito Un poquito Yo le pongo Bastante Así Y ahora Le vamos a poner El moquito Yo no les doy Mueldes ¿Por qué? Porque quiero que Ustedes se atrevan A hacer Los Los dibujitos Son cosas Muy fáciles Realmente No hay que Complicarse La vida Así Y ahora Le vamos a poner El sombrerito Igual como Le hicimos En el pavito Anterior Le ponemos El cuadrito Así Y ahora Se lo vamos a poner De esta manera Así Pegado Así Arriba Por dentro De la lata Así Nuestro pavito Chistosito Ahora lo volteamos Y vamos a poner Atrás Nuestras Plumitas Así Vamos a ponerle De la puntita Así Así Y después Será más fácil O también lo podemos Pegar directo En nuestra latita Pero yo lo quiero Hacer así Mejor Ir pegando Una por una Así Pueden poner Todas de un mismo Color O lo pueden Pegar así Como yo Una de cada Una y una De cada color Si quieren Así la pueden Dejar Y simplemente La pegamos Atrás Pero yo lo veo Muy simple Todavía Yo quiero Que este pavito Este Implumadísimo Así Quitamos Todo el exceso De silicón Y si así Nos gusta Simplemente Lo ponemos Acá atrás Le ponemos Silicón caliente Bastantito Silicón caliente Acá Para pegarlo A nuestro A nuestro Dulcero O pavito Así De esta manera Así Si ven Así Y así Nos va a quedar Nuestro hermoso Nuestro hermoso Pavito Si quieren Lo pueden dejar Así también Como para decorar Su escritorio Y poner sus lápices O sus plumas Yo que sé O lo podemos Convertir Como ya hemos Dicho En nuestro Dulcero Simplemente Lo que vamos a hacer Que le vamos a poner Nuestros dulces Pero Acompañados De un papel China Que en este momento Lo tengo perdido Y aquí abajo Y aquí abajo Todo se manda cayendo Vamos a recortar Un pedazo De papel China Un cuadrito Solamente Así Para que no se vea Tan plano Nuestro Y ahí vamos a poner Todos nuestros dulces Lo vamos a envolver Y lo vamos a poner Acá De esta forma Así Y así nos habrá quedado Nuestro dulcero Ustedes pueden poner Los dulceros Que ustedes Los dulceros Perdón Los dulces Que ustedes quieran Y bueno Espero que les haya gustado Esta manualidad Espero que se suscriban Que den dedito arriba O dedito abajo Espero que sea arriba Y bueno Este es un bonito Recuerdo Para si van a hacer Cena de Acción de Gracias O si van a hacer Alguna fiesta En este mes Muy bonito Porque es típico De lo que se celebra En este mes Que es el Día de Acción de Gracias O Thanksgiving Y bueno Por aquí O en las salitas Pueden poner Dedicatoria Recuerdo O gracias O yo que sé Y bueno Como ya les dije Puede ser un dulcero Puede ser un organizador De escritorio Espero que les guste Esta manualidad Y las demás Que hemos hecho Para Thanksgiving O Acción de Gracias Si no han visto Las demás manualidades Que hemos hecho Los invito Que pasen por mi canal Y vean Todas las manualidades Que estamos haciendo Para Acción de Gracias O Thanksgiving Y muchas más manualidades Que tengo ahí Y bueno Son más de 100 Manualidades Que tengo Les aseguro Que todas son muy Económicas Así como este Que estamos reciclando Y los demás Que hemos reciclado también Y bueno Otra vez Espero que se suscriban Se suscriban Dedito arriba Y dejen sus comentarios Adoro sus comentarios En verdad Me adoro Adoro Ver los comentarios Así sean buenos Así sean malos La verdad Casi todo Bueno más bien Todos han sido muy buenos Les doy las gracias A ustedes Les doy las gracias A todos mis suscriptores A mis amigos A todos los que me apoyan Muchísimas gracias Espero que sigan así Apoyándome Que yo aquí Les cumpliré Haciéndole lindas Manualidades Recicladas Y muy económicas Y bueno Ya me despido Mucho bla 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 Bye bye